Exactamente, otra nueva versión de Gustavo Arnot con su ajedrez solidario. Esta vez tiene la particularidad que lo traslada al predio donde está Alfajores el Nazareno. A las 15 horas empieza el evento, el día 13, así que ahí están todos invitados. Es a beneficio del Refugio Cura Brochero. La inscripción es un alimento no perecedero. ¿Por qué el Refugio Cura Brochero? Porque hoy por hoy es el que tiene mayores necesidades en cuanto a alimentación. Está recibiendo mucha demanda y la oferta de ayuda y beneficencia es poca. De hecho están bastante ahorcados. Ya habrán hecho también notas con ellos en cuanto a lo económico. Así que directamente, en realidad casi siempre iba para ellos directamente el alimento a través de la red. Esta vuelta lo promocionamos directamente del Refugio Cura Brochero. No hace mucho que se hace este ajedrez solidario. ¿Tiene resultados? Es un evento cultural. No es tanto lo que se recauda, aunque está bien lo que se recauda para la cantidad de horas. Lo importante es fomentar estos eventos culturales y a su vez que sean solidarios es como la pieza clave. ¿Recordamos el día, la hora y el lugar entonces? Muy bien, es el 13 a las 15 horas en el predio del Nazareno. Por otra parte siguen recolectando zapatos y zapatillas para el banco que tienen ustedes. Exactamente, hay dos urgencias importantes. La primera y primordial es el alimento. Nosotros también tenemos un banco de alimento para las familias necesitadas. También ahí estamos recaudando alimentos, pero con que lleven al refugio, lleven a los merenderos, está más que suficiente. Y la otra necesidad imperiosa son calzados de niños. Y en este momento, más importante, inclusive calzados número 40, 42, 45 de hombres que no se animan a pedir, pero que verdaderamente están necesitando. Ese banco de calzados puede ser directamente lunes y sábado, perdón, miércoles y sábado en El Fantasio, en el centro vecinal. Y si no, en Quiéreme Mucho, que es en la estrada, que ellos nos facilitan también el lugar. ¿Está donando la gente? La gente siempre dona. El tema está que la necesidad, como digo siempre, se hace cada vez más visible. Y las necesidades son muchas. La gente tampoco tiene mucho para donar últimamente. Por lo que les pedimos, por favor, que si hay algún calzado en casa que no se esté utilizando o que crean que ya se quedó un año dentro del ropero sin usar, hay gente que verdaderamente está descalza. ¿Cómo hacen a distribuirlo? La gente de los merenderos manda o viene o vamos al banco de calzado con el número directamente de la persona que lo necesita o se acerca directamente a la persona. Pero siempre hay algún solidario motoquero o emotito, como la Adri, que siempre va y viene y los va llevando a los merenderos. Pero el calzado específico, para no acumular en diferentes lugares y después que le esté faltando a otra persona. Por otra parte, también se vienen talleres recreativos. Sí, las 400 viviendas, más bien en el barrio recientemente llamado Altos del Valle, ya están funcionando unos talleres recreativos. Lo que le están sumando a este servicio vecinas del lugar, Flavia y sus amigas, por decirlo de alguna manera, es la merienda. Porque también están viendo que de la cultura que ellos daban, en realidad los niños están necesitando alimento. Esperemos algún día que todos los merenderos se conviertan en centros culturales. Lo cierto está que hoy están necesitando reforzar la nutrición de esos chicos. Respecto a esto, la municipalidad anunció que se abrirán nuevos comedores municipales. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Nosotros festejamos que la municipalidad esté viendo una realidad que nosotros veníamos viendo con los merenderos desde hace mucho. Esto no es nuevo, esto lleva más de cuatro años, tres años mínimo, que estamos viendo esas necesidades. ¿Qué nos hubiese gustado? Que la iniciativa hubiese surgido de fortalecer las acciones sociales barriales que están hoy funcionando. Que no son nuevas. Hoy se va a declarar de interés legislativo, si Dios quiere, al merendero Solecitos Naranja, que cumple diez años en la ciudad. Y al Club Lechero, que cumple ocho años, o ya cumplió ocho años. Por lo tanto, había y hay y existen un montón de organizaciones. Nosotros siempre decimos que son doce las organizaciones barriales que están cumpliendo funciones en la ciudad. Nos hubiese gustado, como red solidaria, que hayan sido tomadas en cuenta y que estuvieran dentro de los proyectos de la municipalidad. Pero felicitamos que estén mirando que la pobreza existe. ¿Les han brindado nunca el apoyo al municipio, a estas organizaciones con las que ustedes colaboran? Lamentablemente, los merenderos, no lo tendría que decir yo, pero me tomo la voz de ellos. Los merenderos siempre reclaman esto, que no hay ayuda ni subsidio ninguno para estos merenderos. De hecho, lamentablemente, funcionarios a mí particularmente, me han dicho funcionarios que hoy acompañan al gobierno. No es la Alejandra Roldán, para que se queden tranquilos, pero sí funcionarios que vi en la foto. Me han llegado a decir, si los vemos, si vemos los merenderos, los tenemos que atender. Por eso no vamos. Y eso para mí fue gravísimo en su momento. Así que, bueno, a eso apunto. Ojalá estén ahora viéndolos, porque verdaderamente el trabajo que hacen humanamente es mucho.